Flores, madre buscadora de Sonora, te agradezco, nos tomes la comunicación, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Ceci, ¿sigues en la Ciudad de México? No, estoy en Sonora, ya que el día de hoy cumple cinco años desaparecido a mi hijo. Correcto, Ceci Flores, quien desde hace años busca a dos de sus hijos desaparecidos, y que ya escuchábamos la crónica hace unos minutos de lo que ocurrió esta semana. Ceci, pues vaya asunto con el gobierno de la Ciudad de México, quien ha negado que existan fosas clandestinas, incluso textualmente Martí Batres acusó montaje. Sí, sí, lamentablemente quieren tapar el sol con un dedo, pero no pueden ocultar la verdad por mucho tiempo. Platícanos, Ceci, ¿cómo fue? Recibiste una llamada anónima que reportaba arrestos en este lugar entre Iztapalapa y Tláhuac. Sí, 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 es. Acudiste a la zona y ¿qué encontraste? Un crematorio clandestino. No. Se hablaban de restos... Un crematorio clandestino. Se hablaban de restos óseos en la zona, el gobierno de la Ciudad de México dijo que eran de animalitos. Sí, exactamente, con un crematorio y resguardado por más de 20 elementos de seguridad, y siendo animales perritos, dijeron ellos, ¿no? Con tu experiencia, Ceci, ¿podrías afirmar que los restos ahí encontrados corresponden a humanos? Gracias. Pues sí lo afirmamos, pero quisimos volverlo a corroborar cuando ellos dijeron que eran de perro. Les pedimos que nos dieran la ceniza de lo que habían sacado de ahí, pero dijeron que ya la habían tirado. Bueno, la fiscalía ha dicho, la fiscalía, entiendo que te ha invitado a sentarse junto con ellos para analizarlos. Claro que no, no, creo que no, nada. Ni siquiera ellos a mí no me dijeron nada, ni siquiera me dijeron, no son de humanos, no son de animales, no son de animales, sin nada. Ni siquiera, completamente apáticos en la situación, como que no les cayó muy bien que fuéramos al lugar donde sabemos que no solamente puede haber restos casinos, sino cuerpos en fosas, y que estuvimos pidiendo una retroexcavadora para poder trabajar ese lugar, porque es un lugar que es una falta de un cerro donde vamos echando, donde vamos sacando tierra, se vuelve a llenar. Entonces, necesitamos urgente una retroexcavadora para seguir ahí. Ceci, escuchábamos la voz de otro colectivo, escuchábamos la voz de la madre de Pamela Gallardo, con quien entiendo ha habido una serie de diferencias, pero al final de cuentas, la madre de Pamela decía, sí desaparecen personas en la Ciudad de México y sí hay fosas clandestinas. Claro que sí, pero lo que le molestó a ella y que me reclamó en campo, que por qué no le pedí permiso para buscar ahí, que porque mis hijos no desaparecieron ahí, que mis hijos desaparecieron en Sonora, pero pues yo tengo mucho tiempo ayudando a las madres en diferentes partes del país, no solamente en Sonora, yo ayudo a buscar en diferentes partes del país, Jalisco, Tamaulipas, bueno, donde me inviten. Claro, sin duda alguna y siempre ha sido así los colectivos que hacen trabajos en conjunto a lo largo y ancho del país. Estoy platicando con Ceci Flores. Ceci, ha sido grave lo que el gobierno de la Ciudad de México ha acusado, literal montaje. El presidente López Obrador ha dicho, vinieron colectivos de Chihuahua, de Sonora, que están en contra del gobierno, que están en contra de la Cuarta Transformación, es decir, que terminan por politizar la tragedia y la desgracia de ti como madre, pero también de cientos y de miles de madres. Exactamente, lamentablemente a ellos les dolió tanto eso que hayamos encontrado porque manchó su vestidura presidencial. Les manchó el nombre del presidente, de Claudia Cheyman, del fiscal, del secretario de Seguridad, que se ha llevado vociferando en mi contra, diciéndoles a los colectivos que no me apoyen, que porque mi hijo era un delincuente, cuando yo nunca he dicho que mi hijo era un santo, yo nunca he dicho que busco un sacerdote, jamás. Yo siempre he dicho que busco un delincuente, pero que es mi hijo. Sin duda alguna. Ceci, ha sido una voz crítica tú a lo largo de este sexenio con el gobierno federal, una voz crítica a partir de que no te han recibido en Palacio Nacional ni a ti, ni a otras madres buscadoras. ¿No temes por tu vida, Ceci? Claro que sí temo y más que nunca porque me han amenazado hasta con mi hijo. En los últimos días que estuve ahí en México, tuve amenazas hasta me dijeron que cuidara a mi hijo. Que me cuidara mucho yo y que cuidara mucho a mi hijo. Entonces, ahí ya es cuando uno piensa, pues, ¿con quién se está poniendo, no? ¿Qué es lo que tanto les dolió de lo que hayamos hecho como para que ahora me estén amaneciendo constantemente y con mi hijo? Eso sí me da miedo, claro que me da miedo. ¿Y has pensado dar paso atrás? Mientras que mis hijos no aparezcan, no me puedo dar ese lujo de decir que ya no voy a buscar. Es por necesidad, por amor. No es por lucro, no es por lo como dijo el presidente, que estoy lucrando, que estoy politizando, pues, tantas cosas como si fueran en mi contra que no te podía terminar de decir el sentir que me va a tener una persona con él de... que es nuestro... ¿Cómo se puede decir? Pues que es el presidente nuestro mandatario principal, el que debería defender a las víctimas porque lo prometió en su campaña y que lamentablemente nos está fallando. ¿De las amenazas que has recibido, Ceci, entiendo que incluso en alguna te pidieron que dejaras el país? Sí, me pidieron que me fuera de México porque no tenía nada que hacer en México. ¿Y qué piensas al respecto, Ceci? Pues claro que no, porque ahí vivo. El mecanismo me tiene protegida en México. Estoy protegida por el mecanismo federal, pero pues ni parece, ¿no? Porque los que me están protegiendo son los que me están criminalizando. Es justo lo que te iba a decir, ¿confiar en el mecanismo de protección federal es confiar prácticamente en nadie? En nadie, exactamente. O sea, ¿de qué me sirve estar protegida por el mecanismo si ellos son los que me están criminalizando? Los que me deberían de cuidar son los que me están poniendo, como se puede decir, ¿no? En Sonora, ¿cómo te sientes? Muy protegida. ¿Protegida? No, en Sonora sí tenemos protección. Tengo una protección permanente, de hecho estoy en Sonora ahorita, con una protección permanente, el apoyo completamente para la búsqueda de personas desaparecidas por parte del gobernador, secretario de gobierno, comisionado, y todos los chicos de secretaría de gobierno con mucho apoyo para las madres buscadoras. Estoy platicando con Ceci Flores, madre buscadora de Sonora. Ceci, hay voces que acusan, o no sé si sea el término, acusar, que señalan, mejor dicho, una cercanía de típara con la candidata de oposición, Xochitl Gálvez. Mira, claro que no, nosotros estamos para visibilizar lo que estamos viviendo con quien se arrime a nosotros y que nos invite a hacer la voz, a luchar, a visibilizar lo que vivimos vamos a ir. Yo no tengo la culpa que Sheiman no se haya acercado nunca con nosotras, que el otro candidato tampoco se haya acercado con nosotras. Si ahorita en la campaña nos están evadiendo, nos están criminalizando, ¿qué podemos esperar si llegan al gobierno, si ellos llegan a la presidencia? ¿Qué podemos esperar de estas personas que se han encargado de vociferar en contra de las madres buscadoras, que estamos haciendo el trabajo que a ellos les corresponde? Sin duda alguna, estoy platicando con Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. ¿Regresarás a la Ciudad de México en próximos días, Ceci? Allá vivo tengo que volver, solamente vine a buscar a mi hijo porque cinco años se cumplieron hoy que mi hijo desapareció, que toqué todas las puertas para su búsqueda, investigación y localización y al momento pues no hay una puerta que se haya abierto y que me haya dicho aquí estoy para ayudarte a buscar a tu hijo y con estos resultados que tenemos aquí no, al momento nada. Estoy leyendo una nota periodística que no sé si sea certera o no, insisto que habla que la próxima semana podrías estarte reuniendo con Ulises Lara. Pues él no, en ningún momento contestó, yo le puse eso ahí, porque quiero que me diga a mí por qué, porque él se puso a dar un dictamen en una hora, a las cinco de la tarde terminaron de levantar los restos y a las seis de la tarde ya estaba diciendo que eran de animal, pues quiero que también se lleve un cráneo que se ha localizado de hace dos meses diciendo que es mi hijo y que aquí en Sonora no ha podido haber un ADN, porque no hay un reactivo que pueda activar las células y que puedan dar un positivo de, aunque sea mi hijo u otra persona. Entonces, si son tan eficientes, quiero que lo demuestren y que examinen este cráneo, que se lo lleven a la Ciudad de México, lo examinen en una hora, como examinaron los restos que encontramos. ¿Algún día alguien me contó en Sinaloa que los restos socios localizados los echan en cajas de cartón y las ponen debajo de las escaleras y pasan meses y nadie les hace caso? Exactamente, y en todas partes pasa eso. Aquí en la SEMEFO, cuando vas a recoger un cuerpo, ¿sabes dónde lo encuentras? Afuera de la SEMEFO, en cajas de madera, bañados y bañados de cal todos los días. ¿Y esto se replica según testimonios de compañeras tuyas en otras partes del país? Creemos que en todas partes es lo mismo, por eso necesitamos que de verdad trabajen los centros forenses para que sumen los cuerpos que hay en las fosas clandestinas, donde sabemos que vamos a encontrar muchos de los que buscamos. ¿Tienes fe, Ceci, que en la siguiente administración federal, sea quien sea, la cosa sea distinta? ¿Ceci? Híjole, bueno, se nos cayó la comunicación con Ceci Flores, por fortuna alcanzamos a platicar largo y tendido con ella, madre buscadora en Sonora, quien esta semana estuvo en el ojo del huracán y textual. Martí Batres acusó a Ceci Flores de montar restos y de acusar, de señalar este crematorio clandestino que según el gobierno de la Ciudad de México resultó ser un montaje, que las credenciales de elector ahí localizadas son de personas que están con vida, que la libretita con los apuntes de la escuela de un chamaco, buscaron al chamaco y lo encontraron, pues mire, ojalá que con la eficiencia con la que encontraron a las personas propietarias de esas credenciales de elector y con la eficiencia que localizaron al niño propietario de esa libretita, ojalá que con esa eficiencia localizaran a las tantas y tantas personas que desaparecen semana tras semana, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Es una realidad que aunque los gobiernos la nieguen, es una realidad que es desafortunadamente constante. Vamos a la pausa.